Estamos en Swarovski en donde el día de hoy se está llevando a cabo el lanzamiento de su nueva colección Spring Summer 2011. Hoy un porcentaje de las ventas serán destinadas a la Fundación Pro Niñez. Acompáñenme a conocer esta nueva colección. A beneficio de la Asociación Pro Niñez se presentó la nueva colección de Swarovski Primavera-Verano 2011 denominada Winds of Poetry.